¿Quién es el hombre en la casa? ¿En su casa de usted? ¿Quién es el hombre? ¿Qué duda es esa, por favor? ¿El hombre en la casa? Es ella. ¿Y ella no da Juancho? Yo no te doy mi pichura. ¿Perdón? ¿No me das qué? ¿Vecina, qué es pichura? Creo que es lo que tú tienes, ¿no? ¡Me voy a matar! ¡Aquí está aquí! ¡Eso porque es mi mujer! ¡Veta! Vecina, escúchame. No seas celosa, vecina. Tranquila, tranquila. Este programa es auspiciado por Agua el Rey. Piensa en grande. Piensa en Agua el Rey. ¿Hasta cuántas semanas a largar estos vecinos? Basura, porrita. Uno se mata... Agua el Rey. Me cansé todo el día a la misma juerga, la misma fiesta. Arte, soy arca, arte. De verdad, yo no sé qué hacer. Siempre vienen a interrumpir la fantasía. Vecina, Dios mío. ¿Qué pasa, vecina? ¿Cómo que qué pasa, vecina? ¿Por qué estás alterada? ¿Qué cosa? Acércate, soporte. Acércate. Por favor. ¿Te parece justo? No, no, no. ¿Te parece justo? Tiene razón, vecina. Estos desgraciados y meros, desde que han llegado, nuestra tranquilidad ya no hay, vecina. Uno ya no puede dormir tranquila, toda la noche están malditas, malditas, es la hora de hacer a que una p*** han venido a ponerse en casa. Y aquí ahora habrá muchos desgraciados, ya habrá muchos desgraciados, Dios mío. Pero sobre todo ese chiquitito, es el más grande en fiestas. Ay, espero que venga a espaliarle a ese mambrillo de... Yo también, vecina, yo también. Y cansada estoy. Yo también estoy cansada, ya vecina. ¿Cómo no viene mi marido para solucionar todo esto? Amor mío, ¿cómo está mi conicita? ¡Allá, una besa! Vecina, ¿qué vas a besar después que ni siquiera le ponen su sitio a esos vecinos? ¡No, una besa porque es mi mujer! Oye, ¿qué cosa? Yo soy tu marido, ¿qué pasa? Un poco más de respeto. ¿Ya? ¡Tú eres el vallano! ¿Qué es el vallano? Amor, mi desayuno, tengo mucha más. Tú no besabas así nomás. ¡Desayuno! ¿Cuál desayuno? ¿Cuál desayuno? Mi mujer me tiene que atender, me tiene que dar mi desayuno. No te voy a atender. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, señor, vecina. ¿La mujer qué le tiene que dar al marido en la mañana? ¡Su desayuno! Sí, está bien, está bien. Y ahora es la mañana, me tiene que dar mi desayuno, cosita hermosa. Ahora vengo yo un perrito, mi amor. ¡Váy, pero ya! ¡No te voy a dar, vecino! ¡Ya me toque! Vecina, ya besas, ya vecino. No te voy a dar desayuno. Vamos, cuando yo hago de hombre, no me quieres besar. No te voy a dar desayuno, ¿sabes por qué? ¿Por qué no me vas a dar? Hasta que no me soluciones el problema con esos vecinos de Alcosado. Sí, sí, sí. Y yo apoyo a mi vecino, yo apoyo a mi vecino. Pero tienen derecho, amor, pero tienen derecho a divertirse, a pasarla bien. No, 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 no me parece. No hay que estar molestando a la vecindad, por favor. Nosotras como mujeres no podemos ir con esos hombres, esos enargúmenos desgraciados. ¿Quién es el hombre en la casa? ¿En su casa de usted? ¿Quién es el hombre? ¿Qué duda es esa, por favor? ¿El hombre de la casa? Es sevilla. ¡Venga, vecino! ¡Venga, vecino! ¡Venga, vecino! ¡Venga, vecino! ¡Ostras, nao más en el programa, tú! ¡Que lindo mi vecino, no! ¡Ya está, vamos! ¡Oye, le damos la pinchada! ¡Oye, ha ganado! ¡Oye, es hombre! ¡Amor, pero voy a jugar con mi amigo! ¡Voy a jugar con mi amigo! ¡Tú no vas a salir de acá! no me vas a salir no me vas a salir ay 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 y tu a donde vas a ir? amor tranquila a donde vas a ir? a la pichanga? a la pichanguita a la que? tranquila mi amor a la conciencia a la conciencia a esa que es así no 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 tu marido no me hace respetar amor no sigas esos ejemplos claro por gusto nosotros vamos a solucionar ah van a solucionar problemas necesito que ustedes dos vayan a solucionar y llamarle la atención a esas vecinas de aprender ya escuchen ay pero pero es un poquito de bulla no es un poquito de bulla escuchen ois ois que es que así voy a vivir tranquila que es que así voy a vivir tranquila al señor no me interesa como que no me interesa? si me interesa tu mi amor me interesa a los vecinos y nosotros vamos a solucionar entonces si les interesa como hombre ustedes van a tener que ir a esa puerta tocar o tumbar esa puerta para que solucione ese problema y el vecino se larga de esa casa ya ya mi amor como hombre vamos a solucionar si no solucionas ese problema sabes que te voy a decir una cosa mas tarde no hay juancho no 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 mi amor pero con eso no te puedes jugar una cosa no tiene nada que ver con la otra una cosa no tiene nada que ver con la otra ya sabes Hermico ya sabes si ella no da juancho yo no te doy mi pichura perdón no me das que? vecina que es pichura creo que es lo que tu tienes no? no ella dice pichura yo tengo pie pichura eso es lo que le son no se que es esa es una jerga selvática mi amor es como el juancho exacto o como es no vamos a tener ni juchilico que es juchilico? hay una selva así de juchilico de cual selva estas hablando? es que eres teja de selva si hay selva baja ya 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 si no mas tarde no hay ya no hay nada tenemos que hacer que ellos se vayan porque si no la noche no nos van a dar una polia oye tus amigas una polia si no es bueno no va a haber juchilico la música voy a apagar una música oye si me he tocado pues como voy a escuchar el timbre con tremendo música pero que es un timbre con bluetooth si pues ya hay una música no se van a besar 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 espera no tocan no llegas tocan no llegas oigan oigan carambas salgan por favor acá estan los hombres de la casa somos los hombres de la casa por supuesto oigan 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 muchachos que paso bueno buenas me toca la puerta como si esta desesperado vecina buena que puede le van a todo mundo que esta pasando me nos encantaria hermano pero les contaré que hay unas hay unas reses pero ufff como argentinas y mujeres así con el pu** chiqui pluu vecino se apunta bro pero por supuesto vamos a ver nosotros somos los hombres de la casa nosotros lo solucionamos tranquila right now right now ya sabes ya sabes no hay pichura ya sabes no yo no quiero pichura pancho pancho vecinos escuchenme hoy ratacu** solo le vamos a decir nosotros me da risa a ver la rata mayor diciéndome ratacu** es una rata solo le vamos a decir a ustedes que por favor si ya saben ya está ya está como que tu no tienes los como yo verdad la verdad que no yo te he visto ahi no ella lo tiene mas grande por favor el no se le entiende nada habla con tus gemelos esta chiquito que fue la causa 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 yo no lo voy a permitir el único pato aquí en esta localidad soy yo ya 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 vecinos solamente le vamos a pedir nosotros como los machos de la casa que ustedes por favor le bajen el volumen Siguilla porque no nos dejan vivir tranquilos y por que quine que bajamos ese volumen explica que porque estan interrumpiendo uno no se puede concentrar cuando estamos en pleno si que le bajan por favor el volumen como dices? que por favor le bajen el volumen y si no le bajamos el volumen que va a pasar? que va a pasar causa? en mi casa yo hago lo que quiero y acá para adentro es mi propiedad y es mi propiedad si quiero hago todo lo que yo quiera habla chato y hable que me da culera tu vete a tu casa pisado en mi porque no me mandas a su casa que te refiero mami a mi no me da tu culpa vieja estresa a mi no es mi casa no me da tu culpa yo no tengo ninguna no 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 habla babela baby watan habla le causa micha estresa no 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 hombre 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 no hombre 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 ¡La mierda, la mierda, la mierda! ¡La mierda, la mierda, la mierda! ¡Oye, oye! No estaba bueno el tono, la gente estaba acá en el tono Ya viste mi amor como nosotros le hemos puesto el parche Le hemos parchado esos chibonos para que no hagan bulla ¡Oh, mira! ¿Sabes qué? ¡Antes mío, mira! ¡Oh, miedo me diste! ¿Tú crees que te voy a creer todo lo que hacen? ¡Ya, mi amor! ¿Pero qué puedo hacer si hacen bulla ellos? ¡Pues mi amor! De verdad, ya estoy cansada de ti ¡Vecina! ¡Pero no he escuchado que ya bajaron! ¡Ya han bajado! ¡Ya han bajado! ¡Ya han bajado! ¡Ya han bajado! ¡Escucha, mira! ¡Ya está! ¡Han bajado! ¡No te preocupes vecina! ¡Yo ahorita voy a llamar el refuerzo! ¡Sí vecina! ¡Tú no hemos tenido más refuerzo! ¿Refuerzo? ¡Fuera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cuál! 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 ¿Dónde están los rateros? ¿Dónde están? ¿Dónde? 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están esos rateros? ¡Vecina! ¿Dónde están esos rateros para agarrarlos sin hincharlos? ¡Vecina! Díокus! ¡No no no! ¡Ay lapino! ¡Oye vecina! ¡Yo les paso! ¡Vecina! Vecina 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 escúchame no seas celosa Tranquila Le voy a explicar una cosa Yo les he llamado aca Para solucionar que por favor Hoy mismo me firmen todas Ustedes para botar esos zánganos de ahí de frente Yo ya tengo los papeles Que sea vecina para que firmen ustedes Que habrá estado haciendo anoche vecina te escucho Que estoy mala vecina Ronca Ronca Vamos a firmar entonces Vamos a firmar el acta Para que se lo ven todos esos zánganos Si que se larguen porque hacen mucha bulla Se va a ir No, 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 párenlo Vamos a botarlo, esto es desgraciado Maldito Maldito Ves Es una bulla, no? Es una bulla, no? Vienes los puños Vienes los puños No, es una bulla No se No, esotente Esotente brujas que vas a respetar, que es bruja, bruja, la única bruja acá es mi mujer La cosa es que con estos sinvergüenzas ¿No les gustan? Acá las vecinas se quieren quejar ¿No les da vergüenza andar borrachos? Hace lo que digo, ¿no te da vergüenza andar borrachos? ¡Denunciados! ¿A tu que te importa mi vida? ¡Hace mucha bulla! ¡Cállate tú! ¡Cállate vecina! ¡Cállate vecina! ¡Me estresa a mí! ¡A Úrsula, no te metas! ¡No te metes! ¡Acá, Úrsula! ¡A mí no metes el parche! ¡Anda al Jeffrey! ¡Meten el parche aquí por la hueca! ¡Mía vecina! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Habla yo! ¡Habla acá, Ana sin rostro! ¡A ver si habla! ¡Habla lo que tienes! ¡Habla sin vergüenza! ¡Borracho, desgraciado! ¡Habla! ¡Desfoga, desfoga! ¡Una cosita nomás! ¡Desfoga, Lucía! ¡Habla! Un ratito nomás, ¿puedo hablar otra vecina porque esta vecina me estresa cuando habla? ¡Eh vecina! Yo hablo así porque yo soy de otro lado y por eso yo estoy hablando despacio. ¡Ya me estresó! ¡Ya me estresó! ¡Cuéntate una vez que te he hecho! ¡¿Qué te he hecho?! ¡El otro día! ¡¿Qué te he hecho?! ¡No sabía vecina! ¡¿Qué te he hecho?! ¡Firma, firma una vez a vecina! ¡Espera que vecina me habla! ¡¿Qué?! ¡Está bien! ¡No firmo ni contrato! ¿Quiere que firme acá? ¡No sabía! ¡Cuéntate vecina! ¡El otro día vecina estaba pasando lo que me ha hecho el chatito! ¿Qué te he hecho? ¡¿Qué te he hecho vecina?! ¡No me preocupes! ¿Estás por ahí? ¿Llovito? ¡Me ha llamado de una oscuridad de su cara! ¡Psh, psh, psh, psh! ¡Así me ha llamado! ¿Cómo te ha llamado? ¡Psh, psh, psh! ¿Qué me ha llamado? ¿Qué me has dicho vecina? ¡Ven a mi cuarto! ¡Oh! ¡Un diablo! ¡Qué desgraciado! ¡Maldito! ¡Psh, psh! ¡Ya se me ha llamado! ¡Yo no quise entrar! Como yo, mujer de dignidad, tengo dignidad, bastante valor Yo no quise entrar y me dijo ¡Te ofrezco plata! ¡Ah! ¡Así me ha dicho! ¡Oye, desgraciado! ¡Psh! 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 ¿Cómo se llama eso? ¡Qué desgraciado! ¿Cómo se llama eso cuando te acuerdas? ¡Aca su c**o! ¡Aca su c**o! ¡Eso! ¡Aca su c**o! ¡Aca su c**o! ¡Escucha la firma! ¡Vecina de ustedes me estresa! ¡Más me estresa es la de Blanco! ¡La de Blanco me estresa más! ¡Firma! ¡Firma! ¡Aca su c**o! ¡Aca su c**o! ¡Te voy a meter presa! ¡Yo te voy a meter presa! ¡Yo te voy a meter presa! ¡Oye, vieja p**a! ¡Escuchame lo que te voy a meter presa! ¡Oye, vieja p**a! ¡Aca su c**o! ¡Bravo! ¿Vendió fruta o no? ¿Vendió fruta o no? ¿Y a ti como te conoces? ¿Vendió fruta o no? ¿Vendió fruta o no? ¡Aca su c**o! ¿Cuál la c**o? ¿Cuál la c**o? ¡Cosa es porque tú la c**o! ¡Que entra a tu casa! ¡Ya póngase su zapato! ¡Cuál la c**o que es grande! ¡No, primero! ¡Escúchame! ¿Cuál la c**o? ¡Estás a c**o pues! ¿Cuál la c**o? ¡A c**o! ¡Que tú la c**o! ¡Que la asojeció dinero! ¡Primero cortate ese c**o! ¡Escúchame tú! ¡Está bien! ¡Yo le dije! ¡Que vaya a mi casa! ¿Ya? ¿Le dije, pe? ¡Sí, le pague! ¡Au, que c**o! ¡Ah! ¡Está aceptando! ¡Lo está aceptando! ¡Me pague! ¡La asoje! ¡Me la p***o pensé por qué le pague! ¡¿Por qué le pague? ¡Ven pa' acá hoy, doña Nelly joven! ¡Ven! ¡Ven! ¿Sabes por qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Yo tengo mi murciélago... ¿What? Mi murciélago macho Quería cruzar con tu murciélago, pe! ¡Por eso le llamé! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya tranquila! ¡Hay otra vecina que se quede! ¡Firma! 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 ¡Yo también vecina! ¡Firma vecina para que no vengas nunca más! ¡Ven! 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 ¡Ese que está ahí! ¡Ese! ¿Quién? ¿Qué? ¡Ese perro desgraciado! ¡Ese! ¡Ven! 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 ¡Ese señor de ahí! ¡Ahora le dices gorda! ¡Ahora le dices gorda! ¡Denuncia! ¡Denuncia! ¡Ese señor! ¡Cada vez que me miraba, me alucinaba! ¡No! ¡Me decía gorda! ¡Todos los días te alucino! ¡Ese me decía vecina! ¡Ese señor! ¡Ni loca! ¡De verdad te lo juro que yo ni loca! ¡Me alucinaba contigo! ¡Oye! ¡Debería estar loca! ¡Para que vean que nosotras somos unas mujeres que valemos bastante! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡No! ¡Pero aquí señor me arraigaste! ¡A la firme! ¡O tú eres loco! ¡Estás en droga! ¡Para alucinar esa! ¡Esa! ¡Firma vecina! ¡No hay dudas! ¡Firma vecina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Escucho! ¡Un ratito! ¡Yo sí admito! ¡Admito que te dije gorda! ¡Te quiero calabre! ¡No! ¡En mi horno con culantro! ¡Así dentro! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡Firma vecina! ¡Firma! 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 ¡Firma para que TikTok te bloquee! ¡Juanzona! ¡Firma vecina! ¡Firma vecina! ¡Tú no me digas nada vecina! ¡Firma vecina! ¡Yo también tengo una queja! ¡Vecina defiendan! ¡Habla vecina! ¡Que está hablando a ti! ¡No tengo una queja vecina! ¿Por qué no puedes ver si... ¡No se ve si! ¡Habla vecina! ¡Que escuche! ¡No lo ignore! ¡Yo también tengo una queja vecina! ¡Ah si! ¡Yo también tengo varias quejas! ¡Vecina por favor! ¡Vecina por favor! ¡Vecina! ¡Vecina estamos trabajando por favor! No, 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 ya, vecina, te estoy hablando, yo no tengo una queja solo con uno, si no con los dos Estos dos desgraciados, las dos basuras, me han agarrado en mi teto Lo mismo que has hecho tú ¿Cómo le vas a agarrar a su teto? Me han agarrado a mi teto Los dos, los dos te han agarrado ¿Y este cómo ha llegado a tu teto? No a la violencia, no a la violencia Va a explicar, va a explicar Reconocemos que sí le hemos agarrado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Maldito perro sinvergüenza! ¿Le pasa a la ropa? ¿Sólamamente así una teto? ¿A quién le dicen? ¿Solo una? Claro, sí, cuando vino a joder acá le agarramos la teto con la puerta Al doble de cerrar Zapa, no va a estar vieja Ah, no te desgraciados Filma vecina, filma, filma vecina Ya no vuelva a molestar más a mi amiga ¿What? Ahí firme, ya no mando packs Ya firmé, ya firmé Ahora sí, que se vaya Tienen que largarse ¡Vaya vieja ridícula! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Espérate, mecílio Escúchame, pe, tú Espérate, mecílio Tú eres bien revoltosa, ¿no? Yo te voy a escuchar Escúchame, pe, mírame cuando te hablo Oye, la junta me llegas hoy ¿Que te llevo dónde? ¿Ya tú sabes? A la muñeca, ¿qué? ¡Escúchame ya! No, a mí no me toques, San ¿Te delicious? Oye, me estresas tu Tu, y tus viejas locas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay más respeto con las mujeres van a las mujeres No te encuentres, pues, tú O más respeto con las mujeres Esa es la vecina de vos Esa es la vecina de vos No, 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 yo no voy a quedarme conforme con eso vecina No, pero siguen haciendo bulla Sigan haciendo bulla Yo sé vecina, escuchenme una cosa Escuchenme todos Esa es la vecina de vos Escuchen a la vecina por favor Vamos a hacer una cosa En vista que mi marido está por las huevas acá Y este otro porquería por las buras también Y encima no nos parece que no nos van a escuchar Porque ha venido la policía no han dicho nada Ha venido el serenago tampoco han dicho nada De verdad yo no encuentro la manera de sacarlos Vamos a hacer una cosa Entre todos acá vamos a hacer Una próstata Protesta Próstata es lo que tienes amor Ya una protesta Vamos a gritar todos para que estos vecinos salgan Y se larguen de acá del barrio Uno, dos, tres Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya y se vuelva Nunca no es Esta radiada Esta radiada Esta radiada Tírale, tírale Tírale tu granada Saca la granada Me imagino que ha salido para que te den una respuesta Claro, claro, claro Mucho bururú, mucho farará Escúcheme be Vamos pueblo carajo El pueblo no se rinde carajo Vamos pueblo carajo El pueblo no se rinde carajo Bueno vecinas Por eso hay muchas cosas más Esta solo esta navidad Vecinas Chame Ya Vecinas Hemos decidido Dar respuesta a su protesta Hemos decidido retirar Hemos decidido irnos Habla bien chato Se van a mudar Cállate tú Chapa gordas Pero dime Explícame Explícame ¿Cómo es eso de irnos? Nos vamos a ir Pero a comprar más chelas Porque ya pensó Vecinas 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 Un momento Un momento Un momento Un momento Vaya para allá Vaya para allá Yo no soy topito Un momento Escúcheme Ustedes no se van a ir a comprar Nada Raro No se van a ir a comprar nada Saben lo que va a pasar Ustedes se van a ir Al cielo No Al cielo Nosotros No Los que se van a ir al cielo Es nuestro marido Nuestro marido ¡Vamos! 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 Este programa Fue auspiciado por Agua el Rey Piensa en Grande Piensa En Agua el Rey Vecina No No Ay tú ni me Tú no me digas nada Yo también tengo una queja Vecina defiéndalo Habla vecina Que está hablando a ti Tengo una queja vecina ¿Por qué no puedes asesinar? No soy vecina Habla vecina No lo ignore Yo también tengo una queja vecina ¿Ah sí? Yo también tengo varias quejas ¿Qué fue mano? Hola que tal Te saludo a tu amigo Bifercito Y los invito a suscribirse Y les dejamos más videos Aquí De la Casa de la Comedia No hay más éxitos ¡Chao!